Paloma, 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 paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Palo, paloma, paloma, palo, paloma Hay siempre camina caminando total pana Palo, paloma, paloma, palo, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Palo, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibán Palo, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Palo, paloma, paloma, pala, paloma Palo, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Palo, paloma, paloma, pala, paloma Hay siempre camina caminando total pana Palo, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l pala Palo, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibán Palo, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Palo, paloma, paloma, pala, paloma Palo, paloma, paloma, paloma ¡Candela! ¡Candela!